Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dark Souls. Y como veis, mi aspecto ha cambiado bastante, ¿no? ¿A quién me parezco? ¿De quién llevo el set? Llevo el set del boss de la fortaleza Sen, el golem de hierro. Incluso creo que es el mismo arma, y si no, es una exactamente casi igual. Bueno, el escudo llevo este más que nada porque me da el buffo este de regeneración, pero sin más, ¿eh? El escudo está de adorno. Y bueno, gente, me han citado un montón de consejos. Muchísimas gracias. Madre mía, no sabéis cuánto me ayudáis en esta serie. Y bueno, esta madura la he conseguido gracias a vosotros. Ahora tiene donde la he conseguido y la he comprado. Y he estado siguiendo vuestros consejos. Diréis, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en Anor Londo? Esto es muy sencillito. Como veis, he hecho un par de cambios. Esta hacha la tengo en más 10. Me ha costado un huevo subirla. Y tengo esta arma, ¿vale? La estrella del mañana. He elegido este porque es un martillo. Necesitaba un martillo para subir. Y tenía que subir uno al nivel más 10, ¿vale? Al máximo. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué tenéis que subir un martillo al nivel más 10? Porque... disculpad. Si nosotros ponemos por aquí al herrero de Anor Londo, que está aquí. Es un señor muy majo. Hola, amiguete. No, lo estáis sujetando con los dedos y la espada. Vale. Y le damos modificar equipamiento, ¿vale? Como veis, puedo, por ejemplo, ponerle el relámpago, llevarla hacia atrás o llevarla hacia atrás también estas, ¿no? Digamos que esta la puedo como encantar o algo así, ¿vale? Pero esta... Mirad esto. Esta no cambia. ¿Núcleo golem de hierro? ¿Hacha golem? ¿Esta la puedo cambiar? Esperad un momento, esperad un momento. Núcleo golem de hierro. Esperad un momento. Esperad un momento que me acabo de quedar rayadísimo. Rayadísimo me acabo de quedar, ¿eh? A ver. Objetos, objetos. No, no, aquí creo objetos. Un momento porque me acabo de quedar muy, muy atontado. Núcleo golem de hierro. Crea un arma única. Vale, gente, esto es lo mismo, va a ser igual. Mirad, os explico. Haciendo esto con un martillo, mirad, martillo de smoke. O sea, me cambia la estrella del mañana por el martillo de smoke, ¿vale? Y me cuesta el alma de smoke. Esto es por haberlo conseguido su alma. Entonces vamos a cambiarla, ¿vale? Ahí está. A ver. Y ahora probamos con nuestra arma, aunque la tengamos que volver a subir, porque bueno, no pasa ni media. Mirad esto. 58 de fuerza. Madre mía del amor hermoso, ¿en serio? Martigo grande del alma de smoke el verdugo. Guardián de la desierta Anor Londo. Smoke amaba su trabajo y alimentaba su energía con huesos molidos de sus víctimas. Arruinando así su esperanza de conseguir el rango de cuarto caballero. Dios santo de mi vida. Dios. Pero, ¿habéis visto esto, gente? Pero, 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 madre mía. Pero, pero, ¿qué bestia es esto? Madre mía del amor hermoso. Esto me lo acabo... Esto, gracias a vosotros que me lo he dicho. Si no, no tengo ni idea, ¿eh? Y esto también se puede mejorar con el alma de núcleo. A ver, pues podría mejorarlo ya mismo, ¿eh? Da igual las armas que me dé. Hacha de golem. Correcto. Aunque ahora la tenga que mejorar de nuevo, pero bueno, no pasa ni media. Vale, aquí está. Ahora, en teoría, este hacha... Espera un momento. Vale, aquí está. Hacha de golem. Y da 36 de fuerza. No está mal, no está mal. Hace más daño que la otra. Hacha nacida del alma de golem de hierro. Guardián de la fortaleza Saint, que repelió a muchos héroes que buscaban a Norrlondo. Su potente ataque de una mano imita la espada de viento del golem. Pero es demasiado pesada y poco manejable. Joder, es que este set me mola un montón, gente. Parece que como que se desestabiliza un poco. ¿Por qué ocurre esto? A ver, ¿cuánta destreza tengo? Tengo 13. ¡Oh! Nada de fuerza, ¿eh? ¿Loco? ¿En serio? Mira esto. ¿En serio, loco? ¡Oh! ¡Puta! ¿En serio? ¡Lol! Pero parece que lo rompe mucho el arma esto, ¿eh? Reparar equipo. Sí. Es una pena, pero bueno. Vamos a reparar esto de que estamos aquí. Y ahora os enseño de dónde comprar este set. Y el set de... De smoke. Gente, el set de... De smoke. Sí, señor. O sea... Te lo vende a un vendedor, ¿vale? Parece que te lo vende dependiendo de a quién venzas el último. A Ornstein, creo que se llamaba. O Smug. O Smoke. Es que no sé cómo se pronuncia. Y a mí vende la de smoke. Lo que pasa es que cuesta una pasta. Y bueno, he estado farmando un poquillo, pero esto... Tenía 45.000 y si me acabo de bajar así rápidamente... El... El este un montón, ¿eh? Las almas, Dios mío. Vale, pues... Parece... Voy a tener que subir esta arma. Bueno, gente. Cortamos por aquí y ya lo hablemos. Oh my god, gente. Oh my god. Estaba teletransportándome en trogueras, ¿vale? Teletransportar, ¿vale? Y he estado teletransportándome a todas las que he podido, ¿vale? Para saber por qué hay algunas que no sé por cómo se llaman, donde cojones es. Por ejemplo, me he teletransportado a la tumba de luna oscura y es en Anor Londo. Y me he transportado al altar de luz de luna o algo así, que supone que es esto. Y mirad lo que me he encontrado aquí, gente. Oh my god. Pero, ¿qué hace aquí nuestro amigo Soler? ¡Uy! ¡Bendito sea el sol! Caballero. Algún día tendré que matar a este dragón rojo de aquí, ¿eh? Que se ha ido volando, por cierto. A ver lo que nos cuenta nuestro amiguete. ¿Qué te pasa, amiguete? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa, amiguete? No en Anor Londo, nor en Twilight, but I've Town. ¿Dónde más podría ser mi hijo? ¿Lost Isen? ¿O el tomb del Gravelord? Pero no puedo dejarlo. Me he convertido no matado para perseguir esto. Pero cuando miré en el cielo arriba, me ocurrió que si me hubiera visto como un rostro de rostro, como un maldito, sin razón. Bueno, supongo que no estarían muy lejos. Joder, qué triste, tío. Nos ha dicho dos lugares que no sabemos dónde es, ¿eh? Oh, hola. Buah, gente. Me ha dejado súper mal esta conversación con él, ¿eh? Es un personaje que siempre era súper animado, risueño, te hacía alguna broma. Me ha dejado tocado esta conversación, ¿eh? Bueno, gente, ya que estamos por aquí, voy a enseñaros dónde está esto. A ver. Teletransportar. Nos vamos a Santuario del Enlace de Fuego, rápidamente. Y os voy a enseñar dónde se compra la armadura que tengo. Y vamos a continuar. Y me habéis dicho que hay varias zonas secundarias. ¿Qué significa secundaria? Es que para completar el juego no hace falta pasar por ellas. Pero es recomendable hacerlo, ya que, bueno, te dan bonus, etcétera, etcétera, y tal cual, y pas cual. Pues yo pienso ir a esas zonas. Me habéis dicho nombres como el Gran Hueco y el Lago de Ceniza, creo que era. Vale. Esta hacha he descubierto que, mirad, que parece que se desestabiliza, ¿veis? Pero si pega a alguien, como por ejemplo es este, no se desestabiliza y podemos seguir atacando. Ataca súper rápida. En una consecuencia de ataques consecutivos, la cual podéis encadenar golpeándolos, es súper efectiva. Y mirad esto, por favor. Impresionante. No hace un daño exagerado en cada golpe, pero lo que sí que hace es una exageración de... Bueno, en daño de ataque fuerte, evidentemente sí, ¿no? Pero lo hace rapidísimo, gente. Rapidísimo. Bueno, ¿tú bajas o qué? Uy, una bomba incendiada. Gracias, se mierte. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. A ver. Uno, dos... Y así va. Y está a dos manos, ¿eh? Ataca muy rápido, sí señor. Y además, con el escudo este, llevo la velocidad adecuada para rodar a mitad de velocidad, ¿eh? No está nada mal. Y como veis allí, está nuestro amiguete, que nos encontramos en las profundidades. No acuerdo cómo se llamaba, sinceramente. Era un nombre súper extraño. Y esperamos que no muera en este salto, porque ya sabéis que los saltos en Dark Souls son criminales. A ver, que apunte bien. Es que con el ratón... Vale, perfecto. Me siento bastante ágil con esta armadura, la verdad. Me gusta bastante, pero no sé cómo mejorarla. Vale, perfecto. Acabamos con nuestro amiguete. Vale. Y compramos. Nos vende resina pino dorada. Esto me lo tengo que pillar. Ah, no, que ya tengo una, vale. Y nos da espada de cristal. Pero me habéis dicho que se rompen. Se rompen y no se pueden reparar con el uso. Y mirad, tienen 60 solamente. Por ejemplo, estos 250, pero no se pueden... O sea, se rompen y ya está. Madre mía. Eso sí, no hacen mal daño, ¿eh? No hacen mal daño, sí señor. Nos vende su propia armadura. Nos vende la armadura que compré yo, ¿vale? Que es la de colen de hierro. Y nos vende la armadura de smoke, ¿vale? Que todavía no sé cómo se pronuncia. Y bueno, he estado ahorrando para comprármela. Ya sé que es súper fea, pero mirad lo que protege. Es mejor que la armadura de Hubble, creo yo, ¿eh? No lo he mirado, pero sí señor. Y me extraña que esto tenga 61, 61, ¿eh? Bueno, vamos a comprarla. La de Ornstein no nos la da. Supongo que cambiará dependiendo a quién venzas primero y después. Vamos a comprarla. Ay, gastarme tantas armas y golpe. Me está dando el corazoncito. Vale, ya está. Bueno, ha merecido bastante la pena. Su armadura... Hostia puta, cuido. Su armadura no me convence mucho, ya que no protege tanto como esta. Y es carísima la suya. Carísima, ¿eh? Vamos a ver si no morimos. Sería un detalle. A ver dónde aparezco, porque no he descansado en esto. Vale, bueno, aparezco aquí y no pasa ni media. Bueno, gente, vamos... Voy a investigar por dónde se va al gran hueco. Y ahora volvemos. ¿Dónde se iba yo? Vale, sí. Me parece que es desde la ciudad infestada. Pero, agarraos. Me parece, aquí no tengo ningún teleporte hasta la ciudad infestada. O sea que... Me va a tocar ir a la pata, gente. Me cago en la puta de barrio. Manda huevos el asunto. Bueno, gente, voy a recuperar mis almas y ahora vuelvo. Bueno, bueno, gente. Ya estamos por aquí en ciudad infestada. Y estamos aquí en nuestra godita, ¿vale? En teoría, el camino hacia el gran hueco... Vamos a esperar a que venga este enemigo, que no quiero problemas. Tú fuera. Vale. Esto es un problema ya que, bueno, si nos envenenamos no pasa ni media. Vamos a hacer esto así. No, así no era. Así no era. Vale. Antes de hacerlo todo bien, pues le doy a todos los botones, ¿eh? Que es mejor. Vale. Y en teoría, si nos vamos por aquí... Vamos a intentar que no nos envenenen esto, por favor. Vale, gracias. Y... A un árbol. Tenemos que ir hacia un árbol. A ver si no me estoy equivocando. Por favor. Ahí está. No queremos envenenamientos. Vale. Ahí está. Ahí parece el camino, ¿eh? ¡Ey! Ese skin yo creo que es. Y ahí hay un objeto. Esto no lo he probado nunca, creo yo, ¿eh? Vamos a ver un momento. Aquí hay unos gusanillos. A ver, vale. No es la gran cosa el gusanete. No es que nada, ¿no? A ver si nos envenenamos da un poco igual. ¡Oh! Tira mierda, el hijo de puta. Vale. Ha dejado algo, creo, ¿eh? Vamos a comprobar lo que es. Hombre, no te pases, hombre. ¡Oh! Titanita. Verde, ¿eh? Es la primera vez que... Creo que es la primera vez que me encuentro una de esas. ¿Es posible? No sé, no sé. Y aquí tenemos a nuestro amiguete, que es... ¡Dios mío! Siempre lo digo en acento francis. Vamos a tomarnos una cosa de estas. ¿Qué haces aquí? ¿Está durmiendo de pie? ¿Qué? ¿Qué? Bien hecho. Está durmiendo de pie, loco. ¿En serio estás durmiendo de pie, tío? ¡Oh! Sí. Claro, concentrado. Oh, por Dios, ¿en serio? Venga, toma. Bueno, nos da un regalito. Vale, parece anotar su escudo. Nuestro esposo se parece inclinado, ¿no? ¿No? Esto, también, es la voluntad del señor Gwynn. Se parte, hijo puto. Joder, este tío no lo encontramos en todas partes, ¿eh? Vamos a empezar ya... Hay que subir. Nos vamos a envenenar otra vez, pero bueno. Madre mía, que sus normales son estos bichos, ¿no? ¡Ah! Esta mierda. Es más difícil moverse por aquí. No soltan nada, parece. No soltáis nada. No. No soltan nada. Perfecto. Perfecto. Vale. Sería es por aquí. Vamos a cambiarnos a los fracos de estos. Y vamos a llevar a dos manos, gente. Vamos a ver qué nos depara el gran hueco. Y a ver si los consellitos que me habéis dado son correctos. Intenta pared imaginaria. Vale. Correcto. Me habéis dicho que había un par de paredes imaginarias. ¿Mímico? ¿Eres mímico? Creo que no. Vale. ¡Oh! Vale. Y este en teoría también debe ser correcto. Madre mía. Y si no lo sabes, ¿cómo coño pasa por aquí? Anda un poco raro que está abajo el muñeco, ¿no? Vale. Estamos en el gran hueco. A ver qué nos depara el futurillo. Soy bastante rápido con esta armadura. Vale. Escalera. Creo que nos podemos tirar. Correcto. Vamos por aquí. Por aquí. ¡Eh! Una hoguera. Perfecto. Perfecto. Voy a descansar aquí, que no quiero sorpresas. ¡Uf! Caídas, ¿eh? Caídas, sufrimiento y dolor. ¡Uy! Y las ramitas. ¡Uy, uy, 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 uy! Eh, mira el bichejo ese, hijo puta. Ese te da titanitas. Vamos a ir con el escudo, porque como no saben lo que nos vamos a encontrar. Esto que son paredes imaginarios también, ¿no? Ah, que va, que sigue por aquí, coño. Vale. Por lo que veo hay bastantes objetos, ¿no? Parece ser. Eh... ¡Ay, ay! Estoy seguro de que no los voy a poder recoger todos. Pero vamos a intentar recogerlos... Recoger todos los que podamos, por lo menos. Mmm... El sujeto está bien arriba y no puedo subir por aquí. ¡No! Ha rodado el puto personaje sin... Sin yo hacer nada. No sé cómo ha rodado, ¿vale? Yo no le he dado a rodar. No pretendo excusarme de nada, ¿eh? Yo no le he dado a rodar. No sé por qué habrá rodado el personaje. Se ve que le apetecía, ¿eh? Y ha dicho, venga, ¿por qué no? Vamos a ello. Bueno, no pase ni media. Hostia, esta zona ya... O sea, de momento no nos hemos encontrado ningún enemigo. Pero ya el simple hecho de las caídas es... Una puta de ahora. A ver si podemos conseguir nuestras almas. Y recuperarnos un poquito. ¡Eh! ¡Hijo puta! Aquí hay uno y se ha aparecido. A ver, nuestras almas, por favor. Aquí está. Vale, gracias. Vale, por ahí se ve que también se puede ir, parece. Por aquí hay... Esto... Me voy a tirar hacia allá, hacia el objeto. Vale. ¡Uy, uy, uy, uy! Allí hay enemigos que te... Que te para... Que te... Que te maldicen, ¿eh? Ojito. Voy a tirar. No, no, rueda, 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 rueda. Joder, puta, rueda. Madre mía, que hijo de puta. Hijo de puta, ¿quieres rodar? Madre mía. Cago en tu puta madre, hijo de puta. Que ya me pusiste esta mierda en su momento. ¿Quieres quitar? Eh... Mmm... Dios. Que puta basura, tío. Pues esto, ¿qué cojones es? Hijo de puta. Hijo de puta, tío. Es que vaya tela. Es que... Vamos a ver. Es que tiene un delay el ataque de aquí. Espera, un momento. Maldición. La de Hubble tiene mucha resistencia a la maldición. Esta tengo cero. Cero a la maldición, ¿eh? Veinte a la maldición. Maldición. Lo siento, gente. Me voy a poner a estar más de un momento. Aunque tenga muy poca... Armadura. Uy, qué raro queda. Pero... No quiero que me maldigan otra vez. Con esto voy súper ligero, ¿eh? Nunca he ido con una armadura tan ligera como esta. Lo primero de todo, vamos a pillar nuestras almas. Y nuestra humanidad. Súper importante. Vale, esto aquí. Y esto aquí. Vale. Vale, somos bastante más resistentes a la maldición, como veis. Mirad, mirad, ¿eh? No está mal, no está mal. Ojos de la muerte. Vale, perfecto. No sé para qué sirven exactamente, pero bueno. Vamos a volver a ponernos la armadura, gente. Lo siento mucho, pero... No está mal, gente. En un futuro llevaremos la armadura de smoke. A ver qué tal. Ay, Dios mío. Ay, no. La cámara te traiciona una cosa bárbara. Vale, por aquí no me hace mucha gracia. ¡Eh, el objeto! Vale. Almitas, almitas. Vale, parece que por aquí hay una subida. Vamos a ir por aquí. Pero sinceramente, que no haya más mierdas de esas por el camino. Para que se sube por aquí. ¿Se puede bajar? No. Necesito bajarla. Vale, por aquí era... Vale. Y aquí había un objeto. No me fío, ¿eh? No me fío si tirarme. Vale, vamos a tirarnos aquí. Y vamos a bajar por aquí. Uy, 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 uy. Qué chungo está el asunto aquí, ¿eh? Aquí está el asunto... Chungo, chungo. No sé si es por aquí, ¿eh? Estoy yendo a ciegas, como el que dice. Uh, 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 uh. A ver. Vamos, por favor. No te caigas, no te caigas. Bien. Lo que voy a hacer es... Tentar saltar allí. Oh, no. Ni siquiera salta el personaje. Vale. Por aquí parece que no hay nada. Ay, ay, ay. Vale, vale. Objeto, 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 objeto. Objeto, objeto. Objeto. Vale. Rojo, ¿eh? Ojito. No. Hijo de puta, tío. Pero loco. Pero loco. ¿Qué está ocurriendo? Hostia, tío. ¿En serio? Puta mierda, tío. En serio, me está mosqueando. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido ahí? Simplemente andando hacia delante, va y se resbala como si fuera eso o no sé. ¿Que hay hielo en el suelo o qué? Madre mía, loco. Hay que cabrearse lo tonto. Jugar este juego. Vale. Ahí, ahí. Es que no me atrevo a saltar allí. Quiero recuperar mis almas. Pero ahora, ¿dónde he muerto yo? Ese es otro tema, ¿eh? A ver, aquí como mierda se baja. Supone que hay que seguir bajando todo el rato, ¿no? A ver, aquí. Vale, por ahí hay otro camino que va hacia allá, pero parece que no llega a ninguna parte. Y en teoría yo me he muerto allí. Vale, bien. Bueno, ahora por lo menos si morimos no perdemos todo. Pero bueno, es que a mí las almas me dan un poco igual, porque luego luego se farmé un poquillo más y ya está. Pero lo que me fastidia es la humanidad. A ver, por favor, no quiero morir. Vamos a tirarnos ahí. Vale. Me parece correcto. Ay, putas ramitas de los huevos. Ay, estoy viendo las sombras de las mierdas esas. Aquí no será... No. Bueno, yo siempre pruebo por si acaso, ¿eh? Ah... Ah... Ay... No. Hija de puta. Pero loco. Ay, ay, ay. Ay, ay. Je, 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 je. Y cuanto más abajo te mueras peor, porque más recorrido tienes que recorrer. O sea... Para... Poder seguir continuando. Quizás me tenía que haber tirado esta plataforma aquí directamente. Y pasar de gilipolleces. Vale, aquí. Nada. ¡Oh! Unas escaleras. Mi salvación. Oh, llegan hasta muy abajo, ¿eh? Pero ahí hay un montón de objetos que se tendrían que pillar jugándote el cuello, ¿eh? Vale, abajo parece que hay más bicharracos del demonio. Sí. Allá abajo hay bicharracos, pero... Muy ricos. Aquí abajo no hay nada, ¿va? Vale. Hay que dar mucho cuidado con estos bichos, ¿eh? Voy a intentar matarlos con esta armadura, porque parece que solo hay dos. Tres. Vale. Dejamos aquí. Aquí hay una emboscada o algo, ¿eh? Ay, este se ha caído. Es un normal. Pero, loco. ¡Mátalo! Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Descansemos, descansemos. Uf. Qué mala leche tienen estos enemigos, loco. Tienen una mala leche elegante. Uf. Vale, aquí hay unas escaleras. Pero parece que sigo escuchando enemigos de esos, ¿eh? Ojito. Vale, vamos a ir más seguros. Vale, parece por aquí. Ahí está. Uf. Por favor, que no haya más bichos. Si hay más bichos, sí. No, 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 no. No today. A ver si no me atacara. Lo mismo me tendría que haber puesto a mi armadura. Lo mismo, ¿eh? Vale. Me cago en tu calavera. Se te pone a subirla. Vale, estos parece que sueltan solamente ojos de la muerte, ¿eh? Uf. Mira, ahí hay otro. Vale. Menos más que son extremadamente débiles. Tú. Estamos forrando al más. Ya me habéis dicho que me las tome. Pero no sé, me gusta reservarlas. Mientras que no me sea realmente necesario para subir un nivel. A ver. Y además, como parece que solo se necesitan las de jefes para mejorar armas. O para transformarlas, como en este caso. Yo me pensaba que era para crearlas, pero no. Uy, setas. Ay, por favor, que no haya setas. Por favor, que no haya setas gigantes, tío. Que no haya setas, por favor. Como en el bosque tenebroso. No sé si os acordáis. La miniseta, ¿eh? La miniseta que fue a llamar a su puta madre. Qué susto que me dieron. Si hay setas, si hay minisetas. Y se tiran. Estas sí te focusean, ¿verdad? Sí. Eh, nos ha muerto la hija de puta. Pero estas minisetas sí te atacan, ¿eh? Loco. ¿Y ese grito? Ha sido la miniseta al morir, ¿no? Esto en teoría es por aquí. Por las setas. No me digan más. Vale. Sí. Me estoy dejando muchos objetos, lo sé. ¡No, tío! Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Corre, 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 corre. Corre. Corre, que por aquí. Vale. Como veis, se ataca bastante, bastante rápido. ¿Por qué gritan así? Me están poniendo muy nervioso. Uno y dos. Cago en la miniseta del demonio. Joder. No, 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 no. Esta seta ataca muy fuerte. No puedo ir a dos manos, ¿eh? No me dan nada. Vienen las dos. Coño. Vamos abajo. Vamos abajo. Minisetas. Bueno, estas no son minis. No son minis ni mierdas. Y me tomo un frasco de estos, tío. Estoy subnormal. Eh, 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 que hay otra seta gigante aquí. No, 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 no cambies, no cambies, no cambies tu objetivo, es un normal. La otra miniseta no me ha hecho nada. La otra miniseta. Quiero decir, dejar de decir miniseta. La otra seta pasa de mí, ¿eh? Pero olímpicamente. Coño, te quieren morir, puta seta de los cojones. Coño, con la seta bendita. Tomad por culo la seta. Ya, hombre. Está tocando las putas pelotas con la seta. Coño, con la seta, este mierda. Esta se ha buleado algo, ¿eh, gente? Es lo rápido que ataca. Estoy talando una seta, estoy talando una seta, estoy talando una seta. La seta está talada. Ningún objeto por aquí. Nada. Nada. Vale, pues hemos hecho una masacre setil, sutilmente. Niebla, ¿será un boss? Estas setas eran muy fuertes. Un boss seta. Un boss miniseta. ¿Boss? ¿Boss setil? ¿Boss setil sensual? ¿Setil? Pero, ¿dónde cojones estoy loco? Hay una hoguera. Hay una hoguera. Hay una hoguera. Por favor. Hoguera, 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 hoguera. Necesito una hoguera. Debo seguir por este camino. Dios mío. Esta zona es súper molona. Hay una hidra. Hay una hidra. Ah. ¿No se ha visto la hidra? ¿Desde esta distancia? Parece que no está atacando. Pero no se ha visto, ¿eh? Esto como la gente. Se está acercando. Se está acercando la hidra. Se está acercando. ¿Qué cojones? Descansa la hoguera, loco. Descansa la hoguera. Ahora aquí hay una trapa y me sale otra hidra. ¿Te imaginas? Coño, 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 coño. Coño. Descansa, descansa, descansa. Por Dios. ¿Podemos subir de nivel? ¿O podemos subir de nivel? Vale, vamos a subir la fuerza. Sé que me tengo que subir la vida. Y un poco el aguante. Pero no sé. Me siento aquí fuerte. Remarar el equipo. Vale, que esto lo hemos gastado. Vale. Bueno, gente. Yo creo que vamos a dejar por aquí el episodio. Nos quedamos en una zona muy chula. Después del gran hueco. No sé cómo se llama esta. No sé cómo se llama esta. Creo que era el lago de ceniza, quizá. ¿Esto del suelo ceniza? ¿Ceniza? Bueno, gente. Vamos a dejarlo para el siguiente episodio. Venceremos a la hidra. No sé si será más fuerte o más... Supongo que será más fuerte que la que nos encontramos. O a lo mejor es la misma. No creo, porque la matamos muy bien. Tú, desperdicia. Desperdicia. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, gente.